Bueno, soy Emma Chakti, soy egresada el año 2003 de la Universidad del Pacífico como diseñadora de vestuario y textil. Y bueno, la verdad es que después de que yo salí de la universidad se me abrieron hartos campos laborales por el hecho de que me enseñaron a ser independiente. Cuando salí de la universidad, obviamente me puse a trabajar con sueldo y trabajé con Miguel Ángel Guzmán, diseñador de alta costura. Trabajé en el Teatro Municipal también y también trabajé cinco años en Televisión Nacional. Después de todo eso el trabajo, como se dice, se me prendió la empolga y dije ya, ok, es el minuto de ser independiente y creo que es la palabra más difícil que uno puede decir porque es súper complicado, es súper... Hay que tener corazón para poder querer ser independiente. ¿Y cómo partí con esas ferias de diseñadora independiente? Yo tenía mi ropa, aquí había otro diseñador, aquí había otro diseñador. Toda la gente me decía, ¡ay, qué chero tu vestido! Único que sé yo, se acabaron una tarjeta y se compraban la blusa de este lado. Después decían, ¡ay, qué chero tu vestido! Se acabaron otra tarjeta y se compraban la falda del otro lado. Un día pregunté a una de las diseñadoras, ¿cómo lo haces tú para que la gente te conozca? Y sepa quién eres tú y por qué estás ahí. Porque la gente de repente iba a buscar a alguien específico. Y la niña me dice, bueno, pues me dijo, lo que pasa es que yo siempre visito estas ferias y yo lo publico por Facebook y así es mi manera de vender. Y yo le dije, ok, ¿qué es Facebook? O sea, porque yo, como les digo, salió en el 2003 y no se ocupaban esos medios sociales. O sea, con suerte para ser amigos, pero no para vender. Y bueno, hoy actualmente tengo tres Facebook de 5.000 personas cada uno. Tuve que crearme un fanpage porque es imposible que los contesté, es imposible. Y todo lo vendo de manera online. Y todo lo que otro es que yo atiendo personalmente. O sea, yo soy la misma que te atiende el email, soy la misma que atiende la clienta, la que te toma las medidas, la que te prueba, la que te entrega, la que compra la tela, la que todo. Yo soy la misma. Y se me dicen, ¡guau, de verdad! Sí, bueno, ahora tengo asistente, gracias a Dios. Igual hay que generar todos los días hacerse el suite de inventar cosas nuevas, porque siempre hay alguien que está más adelante que tú. Siempre hay que pensar así cuando es un artista.